Muy bien gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es un video del PvP que vengo preparando hace días y días y días Porque estuve yendo a PvP muchas 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 veces, al principio pensé que era una cosa simple de ir con traje nivel 4 y HK y pegar, matar y ya Pero resulta que no es así, nada que ver, y menos con el último cambio que hicieron Ahora la HK y la MP5 están nerfeadas, les aviso para los que quieren hacer mineros, ya no se puede hacer el minero estuneándolo porque se cura cuando no está peleando Le bajaron la velocidad de ataque a la MP5 y la HK, ahora disparan menos tiros por oleada porque disparaban por ráfagas Y ahora disparan menos tiros por ráfagas así que se volvieron mucho peor ahora Ahora lo voy a vivir en partes, preparativos, ropa, curación, armas, como ir al PvP Y técnicas del PvP Ya veo que después de este video me hacen las propias técnicas que inventé yo o descubrí yo Porque seguro las descubrió otro antes Siempre es lo mismo Así que bueno gente, vamos con el video Muy bien gente, aquí estamos ¿Qué es lo primero que hay que pensar antes de ir al PvP? Lo primero que tienen que pensar no es si tienen ropa o cosas así Bueno obviamente si no tienen ropa no van a poder ir porque el PvP pide mínimo 120 de puntos de equipo Eso lo veremos en un momento Pero antes de todo esto lo primero que tienen que hacer es van a su casa o a la casa de alguien random Y tienen que comer, tomar, ir al baño y bañarse ¿Qué carajos hace José Luis acá? ¿Por qué están todos mis videos? Déjame ir al baño Otro que viene a robar Él está haciendo lo que estoy diciendo yo Va al baño, se baña Y después se va al PvP Seguro que ahora es horario de PvP Seguro que no puedo ir al baño Él ni sabe que estoy grabando pero si está acá Increíble Si yo tuviera menos hambre y menos sed en numerito podría comer y tomar Voy al baño, me baño y ahí voy al PvP ¿Por qué tienen que mear antes de ir al PvP? Dos cosas Primero, cuando se están corriendo, se están curando, huyendo de alguien De repente les dan ganas de mear Empieza a caminar todo lentito Y se frenan y los matan La otra es Supónganse que bueno estoy en un arbusto meo ¿Qué pasa? Olor en rojo le sale en la cabeza Y todos los zombies le vienen encima Y los matan los zombies Eso le pasó a uno del clan Que no lo pensó eso No se fijó, no se fijó Que tenía que bañarse Si no tienen para ir a hacer en su propia casa Que les recomiendo que se compren un baño Una bañera Con los pocos Porque en una bañera salen 3500 talones Y un inodoro sale 1500 bonos Y los bonos ya les dije como los consiguen Con este tipito acá Se lo dejo en el video acá Si no lo vieron todavía Así que bueno Ir al baño, comer, tomar y bañarse Cuatro cosas importantes El de comer y tomar no tanto Pero el de ir al baño y bañarse 100% Siempre Siempre Así que bueno Vamos a la ropa He descubierto Más bien me han dicho No lo he descubierto yo ¿Qué ropa es la recomendable para ir al PvP? Ustedes me dicen Bueno sí Ropa de explorador O ropa nivel 4 Pero gracias a Davis Que me dijo El casquito este Da 3 de defensa Y Miren esto Tarán La misma defensa da Miren Todo el set de explorador Te da en total 23 de defensa Si me cambio el casquito Solo me baja la resistencia Antirradiación Nada más Si se acerca la radiación Le va a dar un poquito de radiación Pero No es tan grave Además esto pide filtros Y es como Qué paja Esta es la ropa Para los que no tienen nada No tienen ropa nivel 4 Que me pasó muchas veces Yo no sabía que podía usar El gorro este Si no me lo hubiera creado De hecho me crió una para el video Porque no tenía Me lo gasté El único que tenía La otra vez Porque esto me lo dijo Davis ayer creo O hoy Esta es la ropa básica Para ir al pvp Básica Si quieren hacer el pvp Y pelearle a alguien Que esté en las mismas condiciones Si encuentran a alguien así Le hacen uno contra uno Y en función de las armas Y curación van a ganar Pero Si encuentran a alguien así Piensen dos veces Si van a pelear Ahora La pregunta es Este casco Con esa durabilidad ¿Me sirve? Ihh A ver Imaginemos situaciones ¿Qué arma van a usar? Llevan un hk Contra otro con hk Supónganse O dos con mp5 Van con mp5 Contra otro con mp5 Armas De muchos disparos Ese casco Piensan que les va a durar La pelea Contra un mp5 Con hk Después Si el tipo sabe jugar Les va a pegar Va a huir Pegar Se queda sin casco Y ahí tienen que salir mapos Si mueren Por eso recomiendo Si o si Al menos Esta durabilidad O por acá Algo así de ropa Mínimo ropa Con esta durabilidad Diría yo Menos que esto Hasta acá Más o menos Donde está el mouse No menos que eso Porque ya Llegan a tener que pelear Contra más de uno Supónganse que pelean Contra uno Le ganan Aparece otro Y pelean contra el otro Se les rompe la ropa Y los mata Y pierden la cosa del otro Por eso recomiendo Que mínimo Siempre la durabilidad De un tercio Para arriba No menos de un tercio De durabilidad Más o menos A ojo Vieron porque No dicen la durabilidad Van a ir con mochila militar Quienes usar un juicio Lo hace Hay gente que lo hace Y hay bots que lo hacen Así que van a poder El pvp A formar mochilas militares De bots Esa es una buena idea Pero siempre Una mochila básica Yo me quedé sin fibras A veces voy sin mochila Y espero que el que mate Me dé una mochila Porque si no tengo mochilas Y deja cosas Una vez me pasó Que maté a alguien Con inventario Y no tenía mochila Y no pude agarrar todo Y se me complicó la vida Pero bueno Mochila Siempre Siempre De ser posible Bengalas Ustedes dicen ¿Las bengalas son buenas? ¿Son importantes? ¿Son necesarias? Sí Sí Son Necesarias No pueden Jugar El pvp Sin bengalas Gente Es más importante Bengalas Que un ser nivel 4 Así nomás Se los digo Van con ser nivel 4 Y dicen No pasa nada No tengo bengalas Pero tengo ser nivel 4 Se mete un arbusto Y un tipo disparando Y los tunea Con la escopeta con escudo Ser nivel 4 Siempre bengalas ¿Cuántas bengalas? Mínimo 5 bengalas Recomendado 10 bengalas Eso es lo mínimo Y lo recomendado Que digo yo En función de lo que pasa Cuando ya tengan Experticia en el pvp En función de lo que van a llevar De qué arma Qué ropa Y demás Van a decir Bueno Con 3 bengalas Me arreglo En verdad necesito más Porque lo que voy a hacer Voy a cazar jugadores O Lo que único quiero Es el de cofre Así que con 2 bengalas Me alcanza Bla 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 Eso queda a disposición De cada uno Cuando ya tengan experiencia Pero yo digo Mínimo 5 Recomendado 10 10 Más que nada Porque si están peleando Contra alguien Y están cambiando De arbusto Una y otra vez Van a necesitar Las bengalas Sí o sí Después les voy a enseñar Cómo usar las bengalas Muy bien Qué sigue Curación Estos son los 4 tipos De curación básica Después tenemos la carne Sin cocinar Pero no cuenta Muy bien La mejor curación Por mucho Son las raciones Curan 7 de vida Voy a hacer varios consejos Número 1 Primero tienen que saber algo La lógica detrás De las comidas La comida se acumula Como ya dije En un video pasado La comida se acumula Si yo me curo Con ambas Voy a curarme 7, 5, 7, 5, 7, 5 Y va a curarme un montón O sea Me estoy curando Como 12 Como 12 por segundo O algo así No sé A qué velocidad Te cura la comida Pero es muchísimo Así que lo mejor Si quieren pelear Contra alguien Es 7, 6, 7, 6, 7, 6 Es lo más roto De lo más roto O sea Este sería El sistema pro Ir así Con esto Con un casco Con durabilidad Y Una escopeta con escudo Eso sería Ir a por todas Solo les gana Alguien con un Con un equipo Con un equipo Que lo sostuvieron Así no les gana nadie Bueno ¿Saben qué? Si les ganan Porque tienen una sola latita Les toca a alguien Que pega Corre 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 Les va a ganar Después ¿Qué otras opciones hay? Latita y carne Latita y latita Pero sopa y latita Raciones Y carnes Yo suelo usar esta combinación Raciones y carnes Porque cada cofre que abro Me suele dar 4, 5, 6, 7, 8 raciones Así que es una buena opción Raciones y latitas O raciones y carnes Si no tienen sopas Pero las raciones son muy buenas Porque se la toman Y se olvidan Porque la vida les está subiendo Subiendo Y les dura un buen rato Así que tengan en cuenta eso Antes que de pasar a las vendas Les voy a recomendar ¿Cuántas lleven? Esto varía en función De lo que quieran hacer ustedes Yo recomiendo Y Al menos 5, 6 Raciones 5, 6 raciones Con unas 7, 8, 10 Carnes O 6 6 latitas 6 y 6 O 6 y 10 6 y latitas Estas tengo un montón Pero tiré para arriba Así que me llevo Las que me canten 15, 20 Pero lo recomendable Es con las sopas Pero si no tienen sopas Ya saben Pero al menos 6 raciones Diría yo O 6 sopas Para acompañarla a otra curación Diría pero quiero usar Segunda arma Bueno pero Cuando están peleando Uno contra uno No están usando una segunda arma Están curándose Mientras pelean La segunda arma Sirve para otras situaciones Llevan una segunda arma Se la ponen acá Y listo Pero cuando van a pelear Uno contra uno No sirve tener una segunda arma Porque no van a estar Cambiando de arma Porque entre que se cambia de arma Es el El cambiar de arma De la que está acá A la que está acá Tarda unos segundos Y eso ya Les puede recibir un golpe más De escopeta O un golpe más de rifle O lo que sea Así que les recomiendo Que cuando estén peleando Uno contra uno Tengan arma Y curación doble Es lo más recomendable Los que no llevan curación doble Los suelo matar Muy fácilmente Se mueren muy rápido Me ha tocado Pandrag Que es otro streamer Un streamer Creo que es de Brasil No sé qué Y se nota Se nota Porque el chabón Se cura con dos Creo que eran sopas Y raciones Porque la vida No le bajaba No le bajaba la vida Era inmortal Le disparaba Le disparaba Con la chica Y no le bajaba la vida Bueno era la chica Enerfeada igual Pero no le bajaba la vida Y cuando peleé Contra otro tipo random Que también tenía chica No sé qué Lo que tenía Pandra Era la escopeta con escudo Pero cuando peleé Contra un tipo Con otra arma Y con una sola curación Se notaba Se notaba Porque la vida Le subía muy lento La doble curación Está rota Y un tip Que yo todavía No le he podido testear Porque es difícil Es algo así Ustedes dicen La ración me dura Tanto tiempo De curación O sea Dura un montón Sé que voy a pelear Ahora mismo Contra alguien Estoy así peleando Contra alguien No sé qué Me logro esconder En un arbusto Un segundo Abro el inventario Me tomo la ración Sigo peleando Y me sigo curando Con latitas Y carnes ¿Saben cómo se van a curar? ¿Saben cómo se van a curar? Pero todavía Me falta práctica Para hacer eso Falta práctica Es difícil Pero es una técnica avanzada Diría yo Porque hay que mantener La mente fría En PvP Es difícil eso Es difícil Tal vez puedan ganar Dos contra uno Haciendo eso Porque cura muchísimo Esa ración Tiene los segundos Que la ración Los está curando Mientras se curan Con las sopitas Y las carnes Uf Rotísimo Ahí les tiré Un tip espectacular De curación Que todavía no le he podido hacer Porque no me dan Las manos todavía Muy bien Hablemos de curación Que se detiene a curarse Que no se cura Mientras en el tiempo Vendas Venda esterilizada E inyección La del antibiótico Las vendas Y las vendas esterilizadas Son buenas Pero no para estar peleando O sea Para intercambios Yo me hago intercambio Con alguien No me quiero gastar la comida Porque tengo poca comida Y tengo más vendas Que es verdad Tengo poca comida Y más tengo más vendas Porque siempre consigo vendas Y me voy al arbusto Me curo Y sigo peleando Me voy al arbusto Me curo Y sigo peleando Ahora Esa es la lección básica Vendas No recomiendo Recomiendo llevar solo vendas De estas Las celestitas Las antibióticos Cuando usarlos Y cuando no ¿Saben lo que vi? Estaba peleando contra un tipo Se detuvo a usar la inyección La antibiótico Y se veía como la barra Estaba subiendo para usarla Porque el personaje Hace este movimiento Cuando se está Por inyectar Y le paré justo Y se detuvo la curación Y se empezó a correr Significa que se cancela Se cancela Tienen que alejarse Lo suficiente Para que el tipo No les pueda pegar Y ahí se puedan curar Con la inyección Y se cura muchísimo Cura 70 Si no estoy mal Al menos que lo hayan Buffeado o algo Que no lo sé la verdad No lo testé Inyecciones casi no uso yo Tengo que aprender a usarlas Me han ganado Usando inyecciones ¿Se acuerdan cuando La checa y la mp5 No estaban nerfeadas? Vos tenuevas a alguien Le empezabas a disparar Con la mp5 Y lo matabas ¿Saben lo que pasó? Me contaron Lo stunearon Le empezaron a disparar Con la mp5 El chabón quedó 10-20 de vida Usó una inyección En el tiempo ese Cuando yo le disparé Con la mp5 No canceló el antibiótico O sea que Lo que pasó Es que el tipo mismo Canceló el antibiótico Se ve que tenía miedo De los críticos de la escopeta Porque la escopeta con escudo Mete unos críticos salvajes Entonces no No se cancela Ahora me acabo De contradecir En el mismo video Arre Pero el tipo Se curó con el antibiótico Sacó su mp5 O hk Y mató Al que le estaba Lo que lo había stuneado Así nomás Así nomás Eso pasó hace unos días Al menos que haya cambiado Al menos que haya cambiado Que no cree Así que bueno Los antibióticos se pueden usar así Los stunean Y toman el antibiótico Así Y si no En medio de una pelea Se esconden el busto Toman el antibiótico Y salen con la vida full Y el otro está a mitad de vida Porque se estaban curando lentamente Los dos Mientras Intercambian golpes Bueno Eso es todo lo que tienen que saber De ropa Y curación Pasemos A lo complicado Les Hermes Muy bien Aquí estamos Les voy a hacer un tier list De armas Empezando De acá Yendo Así De arriba para abajo Hasta el punto más alto ¿Para qué sirve el revolver con habilidad? El revolver con habilidad Solamente sirve Para cuando ustedes Van por el cofre Y solamente por el cofre No quieren pelear Están dispuestos a huir Si se encuentran a alguien No le van a pelear Hay una técnica Que la dijo No me acuerdo cual youtuber De hecho no me acuerdo Se le hicieron a él Lo que era Que era Le traían los zombies Él llamaba a todos los zombies Le disparaba a los zombies Con el disparo Y los reventizaba Y mientras los zombies Lo perdían de objetivo Por ir lento Y él mientras lo perseguía Los zombies cambió de objetivo Y lo atacaban a él Pero Me O sea es complicado Supónganse que hago eso Y después cambio a HK Para dispararle a él Pero un zombie se pone adelante Y termino matando al zombie No lo recomiendo Es medio complicado Más que nada Esto es para dispararle Cuando supongan Si está en un arbusto En el arbusto del cofre Y viene alguien a atacarlos Y dice No, no, no Yo no quiero pelear Yo no quiero pelear No, me chupo No sé qué Pum Le disparan con el disparo A la vida Y salen corriendo No los voy a alcanzar No los voy a alcanzar A menos que estén en equipo Y los agarran en pinza No, no los alcanzan Es para eso Es para huir Es una pistola para Estoy escondido Aparece un tipo acá Y luego pum Le disparo Y salgo corriendo Eso es Más que nada eso No es un arma para pelear No entra en el tier list Para daño Así que No la usen Para pelear Jamás Jamás La escopeta con La escopeta normal No encontré una sin habilidad Creo que no tengo No sirve No sirve para pelear Es el tier más bajo De daño El rifle le gana La MP5 le gana La HK le gana La escopeta con la escopeta Le gana No la usen Ni siquiera tendría que estar No la usen Rifle El rifle Es útil Todavía tengo cosas Por comprobar El rifle es el arma Con más alcance Ahora mismo Después del nerfeo Del HK Que le bajaron el rango El rifle se volvió El arma con más rango De todos Pero no le gana La MP5 Y no le gana La HK Así que si se encuentran Alguien que tenga MP5 o HK Con rifle O son pros Y al otro le dan lag Y le pueden disparar De lejos Porque ustedes le disparan Corren El chabón tarda un poco En acercarse Es difícil Que pase eso Porque con el lag Que hay Es complicado Lo que si todavía no está testeado Es el rifle con habilidad Estaría bueno Disparar el disparo con habilidad Dejarlo lento Y alejarse un poco Y dispararle varios tiros Pero si el tipo es inteligente Se va a curar rápido Y va a correr para el otro lado Mientras ustedes lo stunearon Es muy difícil matar a alguien Con rifle con habilidad Que tenga un HK En el MP5 Porque lo van a ralentizar Y no lo matan En el tiempo ese No lo matan En el tiempo ese Tiene que darse muy bien Tiene que correr Y ustedes tienen que alcanzar Lo justo Es complicado eso Tienen que meter Muchos críticos seguidos Supongo Pero es difícil Pero Pero ojo Que puede servir Para la escopeta con escudo Eso queda a prueba Una pelea que tuve yo Contra alguien Con un rifle con habilidad Con escopeta con escudo Me ganó Pero porque me dio lag Así que no estoy seguro Si lo hubiera ganado No lo pude comprobar El chabón se quedó así El mío Se quedó apuntando Y el chabón Mientras me disparaba Tres tiros Cuatro tiros Y como No se ve que no lo estoy disparando F MP5 MP5 es buena Le gana el rifle Le gana la escopeta Le gana la pistola Le gana cualquier cosa Menos la HK Y menos la escopeta con escudo Antes le ganaba la escopeta con escudo Ahora ya no El nerfeo A la MP5 Fue muy feo Muy muy feo ¿Saben que queda por probar? Si el disparo De este La MP5 De día grave A la escopeta Con escudo Le gana Eso no lo he probado Porque es difícil Había que dispararle El disparo con habilidad Empezar a pegarle Y que hacía un intercambio Constant Porque la escopeta con escudo Sirve para Disparar y correr un toque Pero no demasiado Que o sea Si el otro se aleja demasiado Cagaron Pero eso queda a probar Estas dos armas con habilidad Queda para testear la futuro Porque no se si le gana la escopeta con escudo La chica La mejor arma del juego Es lo que hubiera dicho Si este video lo hacía ayer O anteayer Pero no Luis Ya no Le gana la MP5 Le gana el rifle Le gana la pistola Le gana la escopeta Adivinen que Si ustedes van así Con doble curación Le gana a Nadine con traje nivel 4 Y la chica Así nomás Así nomás ¿Saben cuál es el problema? Que si ustedes están peleando Contra Nadine con HK Ustedes son los que tienen la HK Y traje nivel 4 Le van a ganar O sea Si tienen la HK Le van a ganar El largo plazo Al de la escopeta con escudo Porque la escopeta con escudo Pasando la escopeta con escudo Tiene durabilidad Que se desgasta Con cada tiro que les hagan Por lo tanto Son Cuatro tiros Que pierden De escopeta con escudo Más uno que ustedes hacen Porque la HK Dispara cuatro tiros Pierden cuatro tiros De durabilidad Más Un tiro De ustedes Y después Cuatro tiros en la ropa La ropa se va a desgastar Rapidísimo Porque los intercambios Tenía una pelea Que duró como un minuto o dos Contra un tipo Con traje nivel 4 Y HK Jugaba muy bien No lo podía matar Terminé huyendo Porque me dejó la escopeta en rojo Estaba por acá La durabilidad Dije no Dos intercambios más Se me rompe la escopeta Y me muero Y logré huir Porque no lo mataba No lo mataba No se le gastaba la HK El chabón pegaba Corría, pegaba, corría Y no lo podía alcanzar Y tremendo, tremendo Tremendo Que paja fue eso Y la estrategia Superior 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 Escopeta con escudo Y HK O escopeta con escudo Y MP5 ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la HK le gana la escopeta con escudo Y me decís que se cambie Por escopeta con escudo No sé qué Lo estunean Si el tipo que están peleando Tiene un escudo Es mejor darle con la escopeta Si tiene una MP5 O otra arma Es mejor darle con la MP5 La MP5 tiene más DPS Lo que hace el escudo Es que bloquea dos golpes De los cuatro que mete la chica Por lo tanto Reciben mucho menos daño Si ustedes estunean a alguien Ese chabón está muerto Está muerto El tema es que no les hagan Lo que les conté recién De que se curó con un antibiótico Cuando no les llegaron a matar Pero bueno Si no tienen lag Y pueden darle rápido Y no se cura con anticambios Otra vez a escopeta Y disparan con la escopeta Recen que no les gaste la durabilidad Porque la escopeta sola le gana El stun ahora es para asegurar la victoria Pero bueno Es todo un tema ese Porque con el nerfeo de la MP5 Habría que ver Si realmente es necesario Cambiar Habría que ver Si es necesario Cambiar a MP5 Y a HK Pero HK seguro que sí Si están peleando contra él Pum Te stuneo Lo stuneo No me deja apuntar Lo stuneo Que está acá Y en el cambio Le empiezo a disparar Esa sería la vieja estrategia Habría que comprobar Si no hace falta Después de stunearlo Dispararle con escopeta Con el cambio De DPS Y ese fue El tier list De las armas ¿Vieron que pide 120 120 de puntos de potencia? Miren esto Justo Justo 120 Con una máscara Con este traje Solo con este traje Alcanzan los 120 Esa es una especie De forma de decir Bueno Mínimo Para ir a la zona pvp Es una pistola Con habilidad Y este traje Así No van a necesitar Pelear contra nadie Van a poder ir por el cofre Si se encuentran a alguien Huyen Porque a veces hay teams Y si hay un team Huyen Huyen Totalmente Hasta acá La guía de las armas Para el pvp Muy gente Hasta acá Ha llegado el video de hoy Es un poco largo La verdad Fue más largo De lo que esperaba Creí que Incluiría Los ejemplos En el mismo video Pero la verdad Que si lo hacía Se hacía eterno Así que vamos a hacerlo Por dos videos El primer video Va a ser este Con todas las bases Que tengan que saber Ropa, curación Y demás Que ya vieron Y el video Que les voy a subir Mañana o pasado mañana Con los ejemplos De todo lo que ya vieron acá Para que lo puedan ver Cómo se aplica Y cómo se hace Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse A darle like A darle a la campanita Para más videos de mi De mi canal Y después en la descripción Tienen mis redes Del Discord Corre el Instagram Y el Twitter Y la plataforma Mora donde voy directos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Mora donde voy directos 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 Mora donde voy directos